Hey, soy Ceci Zahia y en el video de hoy les voy a enseñar trucos y consejos para sacarle el máximo provecho a YouTube. Y sí, ya sé lo que están pensando. Para usar YouTube, uso YouTube todo el tiempo. ¿Qué puede tener esta chica para enseñarme? Y la respuesta es que siempre hay algo nuevo para aprender. Porque una cosa es ver videos y otra cosa es ser un maestro viendo videos. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, hola, soy Ceci y subo videos de consejos y comedia todas las semanas. Recuerden por favor darle like a este video si les gustó y para apoyar este canal. Y si conocen algún tip que no mencionan este video, no dejen de ponerlo en los comentarios. Y ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos con 9 consejos para usar YouTube mejor. Número 1. Ver más videos en menos tiempo. Y sí, eso es posible sin necesidad de viajar en el tiempo ni tener un giratiempos como en Harry Potter. Porque quizás les haya pasado como a mí, que están viendo un video o un tutorial, por ejemplo, que está muy bueno, pero es largo. O la persona habla demasiado lento. Y es una pena porque el video está bueno, pero el reloj hace tic-tac, tic-tac y hay que apurarlo. Bueno, si están viendo el video desde la computadora, o sea, desde youtube.com, hay una forma de ver más videos más rápido. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en la ruedita de configuración de cualquier video. Y ahí ir a la opción de velocidad y van a ver las opciones 1, 1.25, 1.50 o 2x. Y esa es la velocidad. O sea, pueden ir un 25, un 50 o hasta un 100% más rápido. O sea, el doble de velocidad. Ese es el 2x. Por lo general, si ponen 1.25 o 1.50, el video va a ir más rápido, pero todavía se va a entender lo que dice la persona. Y así pueden aprovechar para ver un video entero que les interesa, pero más rápido. Como extra, también pueden ponerlo en 0.50 para verlo más lento, si la persona habla muy rápido o si quieren ver detalles. Número 2. Volver a encontrar un video que viste y perdiste. Muchas veces me pasó de ver un video que me gustó mucho, pero que fue una recomendación que me tiró youtube. O es de un canal al que no estoy suscripta, o quizás me lo pasó un amigo. Y después de algunos días, quiero verlo de nuevo y no puedo encontrarlo. Porque, no sé, me olvidé el nombre o me olvidé el canal. Bueno, salvo que específicamente hayas marcado en la configuración que no querés que lo haga, youtube guarda un historial de todos los videos que mirás. Así que lo único que tenés que hacer es ir a historial, que por lo general está en la parte de abajo de todo, de youtube.com, encontrar el video que viste y volver a disfrutarlo. 3. Ver youtube como si fuese un smart tv. Youtube en la tele se ve increíble. Yo lo uso todo el tiempo desde mi playstation y me encanta. Pero lo que quizás no sepan es que se puede hacer también desde la computadora. Solo tienen que entrar en youtube.com barra leanback y desde la computadora van a poder ver la misma interfaz que se ve en los smart tvs. Divino. 4. Cómo aprender a hacer videos para youtube o ser youtuber. Bueno, en este video yo me estoy enfocando en cómo ver videos en youtube. Cómo ver videos como un jefe. Pero si lo que estaban buscando era consejos para hacer videos o para ser youtubers, les voy a dejar en pantalla una lista de reproducción con una serie de videos que tengo sobre cómo hacer los videos, cómo preparar, cómo editar, etcétera, etcétera. Eso sí, véanla después de que termine este video. Porque irse y dejarme hablando sola es de mala educación. 5. Cómo colaborar con tu canal favorito. Los que ven mi canal seguro que ya lo saben, pero si esta es la primera vez, quizás no sepan que uno puede aportar subtítulos a casi todos los canales de youtube. Eso, por un lado, es una gran forma de aportar a la comunidad de youtube en general. Pero además, si aportas un subtítulo y el mismo es aprobado, podés aparecer como colaborador en los créditos de ese video. Y esa es una forma genial de ayudar al canal que te gusta y al mismo tiempo obtener reconocimiento. Mi canal, por ejemplo, está abierto a subtítulos, así que si tienen ganas de convertirse en colaboradores, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. 6. Compartir un video desde un momento puntual. Hay muchos videos que están buenos de principio a fin, pero a veces queremos compartir uno específicamente en un momento. Para eso, desde la compu podemos ir al video, poner pausa en el momento exacto en el que lo queremos compartir, y después, cuando vamos a la opción compartir, tildamos la casilla compartir el video desde el momento tal, que va a ser el momento en el que lo pausaste. Y así, el enlace que compartas va a ser que el video empiece en ese momento. 7. Usar YouTube para niños con YouTube Kids. Si tienen un hijo, hermano menor, sobrino, ahijado, o cualquier tipo de niño que esté dando vueltas por ahí, y queremos sentarlo un rato que mire videos, pero tenemos miedo de que se encuentre con cosas que no debería ver, no se preocupen porque hay una aplicación oficial que se llama YouTube Kids, que cuenta con filtros especiales para los más chiquitos, y así los podemos dejar mirando videos de una forma un poco más segura. 8. Ajustar las recomendaciones. La página principal de YouTube está muy buena porque suele recomendarnos videos que nos puedan gustar, pero el problema es que el filtro no es perfecto y a veces lo que nos recomienda no nos interesa en lo más mínimo. No se preocupen, no estamos atados a esas recomendaciones y hay una forma de enseñarle a YouTube qué es lo que nos gusta y qué es lo que no para que nos recomiende mejores cosas. Esto es súper fácil cuando están en la página principal de YouTube y les recomienda un video que la verdad no les interesa, solo hay que hacer clic en los tres puntitos de ese video y marcar la opción No me interesa. Y luego ahí cuéntanos el motivo. Y ahí le podemos aclarar a YouTube si no nos interesa porque ya lo vimos, porque no nos gusta ese video en particular, o porque no nos gusta nada de ese canal. Y las recomendaciones así cada vez van a ser más personalizadas. 9. Ver las letras de las canciones que escuchamos. Muchos de nosotros usamos YouTube para escuchar música, pero no todos los videos incluyen las letras de las canciones. O, lo que no sé si es peor, muchas veces los videos que tienen las letras no son los videos oficiales. Por suerte existe la extensión Music's Match, porque no es Music Match, es Music's Match Lyrics para Google Chrome. Y lo que hace esta extensión es detectar qué canción estás escuchando y te pone las letras arriba del mismo video, sin que haya que tocar nada para configurarlo. Si les interesa, también link en la cajita de descripción. Y el tip final, el más importante de todos, si les gustó este video y quieren ver más videos como este, suscríbanse al canal, que subo videos de consejos y comedias todas las semanas. Recuerden dejarme su like antes de irse y déjenme en los comentarios si conocen algún otro consejo o otro truco que no haya dado en este video y de qué otras redes sociales les gustaría que les hable. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!